Yo no te olvido, nada más estoy pensando en ti En mi mente solo existe el cariño que me diste La que yo no comprendí Yo te recuerdo Y a veces siento hasta que estás aquí Te metiste muy adentro Es por eso que te pienso Siempre serás para mí El mejor de mis recuerdos El mejor de mis historias La que no pedía nada La que no me lo daba La que yo no comprendí El mejor de mis recuerdos La mejor de mis historias La mujer que dejo huella La que miro en cada estrella Y a lo alto de mi cielo El mejor de mis recuerdos La verdad no entiendo Tenía tanto pa' ti Un amor para Adán Y pudo ser perfecto Pero el destino Pero el destino no ayudó Tu amor se perdió por el camino Y no sé en qué lugar Y no sé en qué lugar Y me duele pensar En todo lo vivido Cuidaré Cuidaré de este amor Que es sólo para ti Cuidaré esta canción Que me dictó el corazón Cuidaré tu lugar Pa' cuando quieras regresar Cubriré esta ilusión Con poemas de amor Con poemas de amor Y te prometo guardar Dentro de mi corazón Para ti Un lugar Porque te amo De verdad Cuidaré En este amor Porque me hace feliz Cuidaré esta ilusión Que es sólo para ti Dice Dices Que te fallé Y que te Robé su amor Que no fui Un amigo fiel Es lo que comentas hoy Dices Que es tarde ya Para cualquier Explicación Para mí No está de más Decir que no hay Mala intención Tenías razones Una dama Y la magia En su mirada Y lo dulce De su voz Me enamoró Es más Tú ya no estabas En la escena Para mí Ella no era ajena Antes de hablar Antes de hablar Ponte a pensar Ponte a pensar La situación Ponte a pensar Que fuiste tú Quien la dejó sufriendo Que no supiste valorar su amor Que no supiste valorar su amor Cuando fue tuya por completo Ponte a pensar Que la dejaste en el olvido Jamás se pierde lo que nunca se ha tenido Deja de hablar mal Deja de hablar mal Fuiste tú quien la perdió Si te amara Si te amara como dices Si ocupara de tu abrigo No estuviera conmigo Déjame desearte buena suerte Déjame decirte lo que siento Que me duele perderte para siempre Y olvidarme de tu amor Mal el intento Déjame besarte dulcemente Para entregarte el corazón En ese beso Quiero ser tuyo Un cuerpo y alma eternamente Quiero quedarme para siempre En tu recuerdo Llévame como equipaje Por si un día sientes frío Y te vistes conmigo Déjame ir en ese viaje Quiero caminar contigo Para si algún día quieres volver No olvides el camino Yo solo quiero que te vaya bien Quiero que regreses Y aún no te va mal Quiero que no olvides Que siempre estaré Cuidando tu recuerdo Quiero que no olvides Y yo solo quiero que te vaya bien Y ojalá quiero que tarde se vuelve Ojalá me extrañes cada día más Que gane la nostalgia y te haga regresar Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero Y que me muero si tú no estás Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar A esperar Te marchas ¿Para qué insistir si ya todo terminó? Ser inútil A ter de unir los pedazos del amor Mañana Aunque me duela solo me encontraré Y tú Te irás con otro que no sabe cómo eres Dime quién es él para poderle avisar Que no sea como yo ¿Por qué no dejarás? Debe de saber que me dejaste por él Y si te da todo su amor también será El tonto que fui yo Y te quiero decir Que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirar en tus ojos Que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Amor Yo te sueño Yo te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando como amor Si tú me quieres un poquito Dímelo 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 Dame valor Dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Y no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que te quiero Para decirte que te quiero Que te quiero Para decirte que te quiero Que te quiero Que te quiero Para decirte que te quiero Que te quiero Que te quiero